la sintonía de toda la gente que nos sigue como es normal por alofoque music punto net y cacuno veinticuatro punto net hoy miércoles un super contenido señores y entrevistas por pilas Santiago es increíble tú sabes por qué yo soy loco con el papá del Ra ajá la por qué por qué quién hace tatuaje aquí en esta cabina nadie no crazy crazy quién hace tatuaje me voy a hacer el 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 nombre del lápiz abelino figueroa con su fecha de nacimiento de que está aquí porque emprendedor el hombre sube la vaina y el papá del Ra un chin dale viene con otro negocio señores va a hacer tatuaje no no espérate no yo pensaba ayer era un cambio de tatuaje pero entonces es que no entiendo escúcheme cuando yo que me voy a hacer un tatuaje es por la admiración que tengo así el papá del Ra el hombre la piscita tapado ya no tapado no público vengo con una vallera veintisiete la foto de él y mía en un corazón los dos oye ay dios oyes el hombre es emprendedor tú sabes qué hizo o qué viene a hacer ahora él mostró en su instagram lo que será por ahí va el perú ejecutivo o sea al lado del negocio del de por ahí va un bar viene con un por ahí va el VIP dice él que va a estar al lado del otro y si era un lugar ejecutivo para los nuevos empresarios de mi comunidad o sea de los mina usted va a su negocio millonario le va a ir a una casa a una gente tú va a comprar más de 10 libre pollo pues que se vende ahí al lado de de por ahí va el mercado que hasta donde yo sé usted no fue doctor que está atrás de por ahí va el mercado lo mira yo no he ido está fuerte está fuerte ahora fue que termina de por ahí va pero continúa continúa tú eres un micro lápizita empresario escúchame microempresario un microempresario o un macro micro quiero cerrar un negocio en por ahí va tú vas a poder tener un sitio donde ir que no sé ese vejeo donde está el doctor ayer que dio dos mil por una pechuga ok con el dolor de su alma con los ojos guau sí llorando yo pensé que iba a salir cristian casablanco un tigre de eso brea no no vendo todo yo me dejan solo tú verdad tú eres un microempresario una vaina tú puedes tener 10 motores conchando los minas ya tú eres un microempresario verdad si tú vas a contratar un motorista un motoconcho tú lo llevas ahí ah por ahí va ven firma ahí VIP o sea va a tener un 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 lugar premium tipo oficina la oficina no no una oficina un bar algo más ejecutivo está bien está bien dale carácter sandia esto la oficina no es un bar no una oficina está bien vas a un lounge VIP ya tragos finos es súper ejecutivo imagino que va a tener una que otra regla de vestimenta no sí sí claro dependiendo qué tipo de bermuda dependiendo en qué tú llegas no bermuda no no es que bermuda respira no no ese es para el otro por ahí va al lado entra al lado sí sí entonces el papá del rat por la puerta de atrás y cómo va a llamar el negocio por ahí va al me imagino a ver o ejecutivo ahora va a ver por ahí va VIP por ahí va el gualey mire usted juega esa franel y esos sobacos así por atrás por la puerta de atrás no porque está bien le vea aquí no hay cubetazo maestro eres para el lado entonces lápiz si tiene claro tipo sé si no lápiz tiene claro si no experto lápiz es un tipo claro de que los raperos millonarios real en eeuu no de la música que hay que la roca o lo tigre aquí atención crazy design atención killer blow los millonarios reales de la música en eeuu es porque han diversificado sus negocios mire la vaina de la bebida este de postdar y ropa no una televisión que roca por cable tiene un canal por cable el tipo tiene mil tipos de negocios rick ross o sea varios de ellos jc viste cuando compró tidad y toda esa vaina han diversificado los negocios o sea ellos son mega millonarios porque tienen varios negocios no de que de que una tarima y que la patronal es de que sé yo dónde hay no hay cuarto hay que darle a vitor gorro el 20 pagaba el harina el chofer la cena dos mil pesos te quedan limpio que quedan que quedan quién se hace millonario así nadie entonces viene crazy design pone vaya a una zona franca negocia la vaina de unos pantaloncillos crazy design ropa interior para hombre es una idea estoy dando yo una idea es una idea tanga design viene el hombre modelando una vaina un calendario y un desorden un desorden plaza lama la o el diantre comprando en la sirena o sea tener usar la fama para crear otros tipos de entrada de dinero está haciendo el lápiz así lo felicitamos desde aquí el lápiz por su mente tan brillante yo quiero saber algo chico sándy qué por ciento que tiene la foca de ese negocio nuevo tiene una semana como un chisitín pero no me están entendiendo lo que estoy dando a entender que él él está pero tú no puedes tener un chisme si tú apoyado del pobo un chisme escúchame pero entonces hay que tener toda la visión entonces si él se a jolca yo me voy a jolca no pero yo no tengo esa visión pero tiene cuarto para ponerlo no tengo esa visión yo pero tiene cuarto para ponerlo es lo que voy a poner se iba a poner una discoteca aquí contigo y albertico y no se dio yo tenía mi cuarto lo hablo claro aquí ya háblalo yo tenía mi cuarto o sea baraján barajó baraján barajaron no 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 albertico barajó albertico barajó se fueron a medio mentira se fueron a miedo hey ahorita hablamos que el viejo después que me pidió a mí un reguero de papeles comenzó a ponerse incómodo hey fuéramos millonarios ya nosotros con eso ahí claro vamos a comprárselo lo hacemos tú y yo hay cuarto de mar eso habla morita claro hombre entonces felicidades para el padre esperemos que los nuevos empresarios empresarios reales de los mina apoyen este este lugar no de confort para hacer su negocio y pasarla bien veo un juego de baloncetos veo una final de de la grande league hasta una reunión se puede hacer adentro un video según lo que yo vi que él subió hasta una reunión se puede hacer ahí atención el equipo musical claro cualquier reunión cita y serie se puede hacer adentro va a su lugar bien confortable así que en breve el killer blow es integrante de la nueva escuela y las cosas siguen como van de aquí a cinco años el papá de raza va a tener como veinticuatro empresas no veinticuatro por ahí va por ahí va el Gualet por ahí va el Sánchez para allá oíte el lápiz va a ser el lápiz tron oíte el lápiz tron el lápiz tron el don al tron dominicano respeto para el papá de raza en breve es Crazy Design también aquí a lo Focke Radio Show a lo Focke Radio Show la escuela urbana